Estimadísimos seguidores de este canal, quiero comentarles que abrir un canal representó perder un poco el miedo a compartir cosas y una de ellas es el gusto de Francisco Javier, es un cantante ochentero que hasta donde yo sé sigue activo de alguna manera ya en su natal Tolancingo y en el 2003 él anunció que regresaría a la escena musical, bueno mientras tanto les comento que este álbum lo consiguí en Sears con el 50% de descuento de un total de 99 pesos, bueno justo he de decirles que yo no lo había encontrado por ningún lado y fue una sorpresa, fue una cosa de azar encontrarme este disco en Sears, se puede conseguir en iTunes pero no es mi idea, es algo muy curioso como después de 22 años es que estoy abriendo un álbum reciente de este cantante, tuvo éxito, se le estima y tiene canciones simples si ustedes les gustan, pero llenas de emoción y de mucho sentimiento, recuerdo que este álbum él dijo haberlo grabado en una sesión muy como pues en privado sin más, sin lujos de detalles, no está, quizá si después lo posprodujo, pero la idea de este álbum era presentarlo como una grabación muy íntima que hizo en su casa, creo que eso es lo que dijo, se supone que esto es 2000, la grabación es del 2013 y él hizo una pausa en ese entre el 2013 y 2016 para lanzarse nuevamente como cantante porque fue candidato a la gubernatura de Hidalgo que perdió y de alguna manera sigue activo en su página de Facebook, a mí me tiene un poquito confuso porque él o bien se dedica a la política o bien debería dedicarse enteramente a cantar, se supone que iba a tener un concierto el 5 de mayo del 2017, yo busqué boletos pero resulta ser que lo habían cancelado, algo pasó y después de pues varios meses, o sea de mayo a la fecha me entero de que por fin el concierto sí se llevó a cabo y realmente me hubiera gustado mucho verlo en vivo por primera vez en mi vida. Este es el unboxing y de hoy creo que lo escucharé con la debida adultez porque ni él ni yo somos los mismos después de 22 y casi 32 años después. No olvidemos que Francisco Javier se presentó por primera vez hoy mismo en 1985, se detuvo un poco su inicio por el sismo de ese mismo año del 19 de septiembre y ustedes pueden buscar toda su historia en diferentes videos que hay en YouTube busquen uno de que hizo con una entrevista que tuvo con Gustavo Adolfo Infante, en fin uno más para la colección tanto discográfica como en video para este canal que originalmente se abrió subiendo contenido de grandes presentaciones que tuvo Francisco Javier en los ochentas. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo unboxing, hasta luego, chao, adiós nena, bye.